Con la ilusión de un futuro Hospital Nacional de San Marcos Ser padre para mí es una de las experiencias más maravillosas que tiene un ser humano en la vida Ser padre para mí es una gran responsabilidad Mantener a los hijos, dar el apoyo necesario que ahora realmente necesita Estudio, alimentación, estar en las buenas y en las malas Para mí ser padre significa ser ejemplo y orgullo de mis hijos Para mí ser padre significa responsabilidad y amor Ser padre para mí es ser un hombre de verdad Ser padre para mí significa ser responsable y cariñoso Estar ahí cuando mi hija más lo necesita Hoy pues quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a todos los trabajadores salubristas Y a todos los demás padres de todo nuestro país Y en especial a los padres, a los profesionales, a todo mi personal que tengo aquí Consejería, laboratorio, piscinistas, administrativos, lavandería, mantenimiento, rayos X A todo mi personal para realmente desearles un feliz día del padre a todos Que todos la pasen en comunión de su familia Salvemos adelante, juntos lo vamos a lograr